Y buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo diferente, un vídeo que voy a comentar, un vídeo que va a ser sobre el tráiler de Dragon Ball Z Fukatsu no F, traducida aquí en España, va a ser Dragon Ball Z la resolución de F, de Freezer, y es que sabemos que después de la película de la batalla de los dioses, que venía Bills y Whis a destruir la tierra, con Goku transformándose en Super Saiyan God, Después de eso, pasa un tiempo, poco, poco, entonces llega Sorbet y Tagoma, que son unos esbirros del ejército de Freezer, que vienen a la tierra a revivir, a conseguir las Dragon Ball para revivir a Freezer, y esto entonces, se ve como en el tráiler aparece con la nave, y desplega todas sus tropas, y él también aparece en forma inicial, Empezamos con los fallos, porque si recordamos que muere a manos de Trunks, con la forma final, digamos, robótica, cuando viene con el padre Colt, a la tierra, y es que muy bien, no acabo de entender cosas de la película, y es por lo que me tiene a mí muy intranquilo, Ilusionado, porque puede estar bien, dependiendo de cómo se muevan las piezas, la parte ilusionante sería, como he leído por algunos sitios de internet, y como también he podido imaginar yo, por los diseños que tienen los personajes más jóvenes y tal, es que es una línea temporal distinta, es decir, que Tagoma y el otro esbirro, aparte de desear que reviva Freezer, desean, Claro, desean que otra vez vuelvan a un estado anterior, digamos, a la línea temporal después de Célula, más o menos, más que nada, pues por los diseños que se ven, por Muten Roy también luchando, un Krillin calvo como si fuera Buda, Gohan, con, digamos, con unos años menos, porque no, con las gafas, como si fuera un post-Cell, son cosas que te hacen pensar de decir, esto no es después de Buu, después de nada, porque, la verdad, Gohan, que yo recuerde, después de obtener el místico, ya no se podía transformar en Super Saiyan, y si se podía transformar en Super Saiyan, la verdad, ¿para qué no usar el místico? Después, no se sabe muy bien qué demonios va a hacer en esta película Goku y Vegeta, porque no se les ve en ningún momento con ellos, digamos que están como en el mundo de Beast y de Bills, como entrenando con unos trajes diferentes, que por cierto, los diseños sí que me gustan, una vez más, vuelvo a ver a un Vegeta y un Goku más jóvenes, bueno, bueno, los diseños también, me gusta el traje de Goku, los logotipos que llevan parecen un guiño a la serie de Naruto, bueno, están bien, y los diseños también de los esbirros también me gustan, luego vemos a un Freezer que sale de una nave saliéndole como unos chorros de, como si se lo hubieran revitalizado, lo hubieran curado, y con unos extraños rayos rojos, que eso puede ser la Toei, que tiene esas cosas raras a veces con las auras, como cuando ponían a la fase, al nivel 2 de Super Saiyan, lo ponían en, sin rayos, y bueno, quedaba bastante feo. Bueno, dejando el lado ilusionante que puede ser, pues claro, así sí que se entendería como Freezer y Goku, un Goku que aún no ha alcanzado ni siquiera un Super Saiyan 2, un Vegeta que tampoco tiene mucho nivel, que ni siquiera ha alcanzado un Full Power, un Super Saiyan Full Power, porque vienen de post célula, entonces si un Freezer revivido, con una posible nueva transformación, pueda dar guerra, pues también es raro que en ningún momento a Goku se le ve en el trailer, como veremos más para allá, mientras hace un Kame muy épico, no se le ve ni ni siquiera en Super Saiyan 1, ni en Super Saiyan God, que en Super Saiyan God, claro, desde aquí entra la parte decepcionante de lo que yo creo, bueno, la parte decepcionante es que un Super Saiyan God, es que ya un Super Saiyan 3, por mucho que Freezer se haya fusionado con célula Buu, obtenga 10.000 transformaciones nuevas, no puede hacer nada, es que no puede hacer nada, pero si no lo fuera así, miren, tenemos, tenemos una batalla entre Tenshinhan, un Krelin rapado otra vez, a 18 no existe, no están, ya se sabe, ni Goten ni Trunks, bueno, dejémoslo estar eso, más Gohan, más Piccolo, más Muten Roy, sí, atención, Muten Roy, por casuales vuelve a aparecer y en su forma chetada, en su forma musculosa, contra el ejército de Freezer, que se va a aparecer fuera de la nave, digamos que Gohan y Piccolo se enfrentarán a los dos Esbirros, que si tienen una fuerza similar a Ginyu, con un silbido, con un mero toquecito, con el dedo índice, o nada más que respiren un poquito de su aroma, ya los mata, o sea, tiene mucho sentido los niveles de poderes que tienen, a no ser que haya retrocedido el tiempo, como dije yo antes, y hayan perdido poder, esa puede ser, la verdad, un buen reinicio y ahí se puede empezar una nueva saga, si no, sería una película rollera, rollera, sí, sí, decepcionante, como para mí lo fue la batalla de los dioses, y en algunos momentos digo, hola, qué épico es, pero luego dices, no, esto no es Dragon Ball, como cuando veías a Vegetta hacer el ridículo en la fiesta, pero bueno, o sea, ya vamos a entrar otra vez a criticar la batalla de los dioses, cosa que no nos venía a hacer, bueno, momentos épicos, aparte de una posible historia que puede estar bien, si fuera lo de las líneas temporales, o otra excusa que pueda ser creíble, yo la verdad es que me gustaría, me gustaría que me la metieran colada y tuviéramos una saga de Dragon Ball, pero no, no, aparte que el digitalizado no le queda muy bien a la serie, ni a ninguna serie de últimas, la verdad es que los diseños me gustaban más antes como estaban dibujados, es también una lacra que yo creo que está haciendo el anime últimamente, pero bueno, volvamos a centrar, es que se me van los defectos, hay demasiados, cosas buenas, la batalla, la batalla, el Kame, épico, como Cheia y Goku, y luego al parecer, al final del tráiler, como estamos viendo ahora, nos aparece un Freezer, digamos que transformándose en la nueva transformación que va a tener en la película, que darán muchos problemas en teoría, bueno, bien, 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 puede estar bien, veremos, veremos, iremos avanzando, iremos pensando en nuevas teorías, leyendo por foros a ver qué piensan, y a ver, y a ver, esperemos que no nos decepcione, estamos un poco hartos los fans de Dragon Ball, entre videojuegos y películas y demás, nos ilusionamos porque vemos que es Dragon Ball, hemos crecido con ello, pero luego vemos que hace con estas cagadas, y nos decepciona, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad. Bueno, hasta aquí, y os tenéis que suscribir al canal, porque voy a subir, si os gustan los videojuegos, voy a subir también Dragon Ball Zepto Xenoverse, el próximo videojuego para la Play 4 lo voy a subir, de buena calidad, como siempre, y luego voy a hacer una serie con el juego que salió hace poco, bueno, hace un par de años, el tomate tenkaichi, el tomate tenkaichi muy editado, con los temas de la serie, que para los que me siguen, ya hice un capítulo pelota hace tiempo, y pensé que lo terminaría, pero lo han salido juegos, y bueno, no he podido terminarlo, pero el tema, suscribiros, que vais a ver más Dragon Ball, que soy muy fan, y para los que ya estéis, sabéis que voy a subir y voy a subir esto, y que me gusta mucho también, venga, un saludo y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡DONDEZ! ¡Wa! ¡DONDEZ! ¡DONDEZ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!